Quiero que tenemos otro vocecito más. No hay nadie en las villas. No, no hay jetito. Ah, está aquí el colega. No lo había visto. Cuando quiera. Before we begin, allow me to paint you the full picture. General Rodan is cursed ever to wander. No, no hay nada. He's still a long time. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them, like a dog. Howling at the sky... Pero ahora, debemos hacer maravilloso. ¡Oh, la reunión de campeones! ¡Los rebeldes comien! ¡La celebración de la guerra! ¡El festival de Radahn! Grito de ánimo. Pues es que creo que ya puedo pasar, ¿no? ¿Qué cojones? Por aquí no. Ah, ya está abierto esto. Hay algo por aquí. ¿La puerta la puedo abrir, no? ¡Nope! Antes de nada. Vale, ahora. Voy a gastar las almas que tengo, que tengo 28.000. Hay muchas cosas allí en la playa, ¿no? ¿Qué cojones? ¡Qué cojones! Ah, vale. Vale. Empezamos bien. ¡Qué guapo! Vale, vamos a ver la fide, marica. Y... Vamos pa'lante. Vale. Primera muerte confirmada. Sí, tío. Hay que tener cuidado que tira cosas desde Leo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Qué gracioso! Vale. Ya, más o menos, lo tengo controlado. ¡Oh! 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 Pero cuántas fases tienes, hijo de puta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Curre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Quién viene? ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo? Hostia lo del bosque. Me cago en... En la puta madre. Guarda, ahí. Toca la puta gracia. ¿Y tú qué tienes que decirme? ¿Qué? 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 ¿Qué?